¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! 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 Pruebas amor Si así lo quieres qué le voy a hacer Un navidad me dejo a entender Una promesa hasta salir de ver Quiero llorar y me destroza que creces así Y más que ahora me quedas sin ti Tú vas a sufrir Pero recuerda que eres perfecto y tú lo verás Tardos y todas me puedes pensar De cariño sincero jamás De tu mirada te escoges de gas y de jamás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Por la aventura que tú ya verás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!